El amor no lo acepto, porque para mi no es un concepto Tú te llamas Solomón, para ti el amor es el carabajos en tu cuerpo Como el rey escorpión, no hablo del amor porque es un error Porque amar al odio siempre es lo mejor, no renuncies a lo que dice el corazón Razón y mente, dos conceptos pero muy diferentes Porque sabes que no cerramos los párpados, el corazón no entiende de los átomos Y vamos por partidas, y para mi no hablar de una vida complicada Pero siempre hay que mirar las caras, el amor lo demuestra en las miradas Las miradas que te dicen follame, y como quieras sustratame Pero este es el Solomón, entonces le tengo que dar dos por tres Ya tú sabes, la verdad es que no hablo de las verdades Porque siempre hay casualidades, y la mentira es la mejor de las facultades ¡Cambios! Hablo del amor tuyo, del amor mío, del amor a mis padres, a mis críos A los que yo crío, del amor yo amo a todos, pero no me fío Loco, tengo inteligencia, lo que me dice este es una negligencia El amor lo tengo, por experiencia, átomos de qué, el amor no sabe de ciencia La primera que te cuento, te apunto, este ha vuelto, el modo experto Ya lo sabe, nego, dentro del juego, amo hasta cuando estoy muerto En mi cama, pero a mí me aman, todos, me dio pañerada Sé que me aman desde dentro, eso es lo que hay, verdadero sentimiento Yo, yo, ya lo sabes, maricona, te apunto, este es el mejor de Barcelona Ni siquiera se asoman, yo tengo amor, todos los caminos van a Roma Última Ya lo sabes, llena vuelvo, el padre, yo, ya lo sabes, lo digo fijo Tengo amor para mí, para mis hijos Tiempo, ruido para estos minutazos, chavales Ok, un 4 o 5 vueltas, ahora empieza el caos Libre, libre a matarse, a matarse, a matarse, a matarse Nah, fácil, es fácil, es fácil, este contrincante Ya lo sabes, loco, cuando vengo, eres un expectante Me quieres ganarme a mí, pero no eres grande Tú eres el DOOM, pero yo con Slam delante Con Slam delante Que la verdad es del amor, si tienes 7 amantes La verdad es que no, que me importe Amar despierto, cuando creo que te cobre No tengo la fortuna, tengo 4 babies, pero solo amo a una Loco, ya lo sabes, tabaco, fortuna, para mirar a la luna Ya sabes que no tengo precio Y antes me ha hablado de sentimiento Me habla de la fortuna como un amor La máquina expendedora vale 5 euros La máquina expendedora vale 5 euros Ahí tú te dejas todo el dinero Pero no se trata de ser rapero Se trata de rapearle y entrarle Llena el juego Yo no entro bien al juego Game over No veo tu juego La verdad es que me hablas de estar al mar muerto Como es amar despierto Como es amar despierto Pues cuando estás durmiendo O con un ojo abierto Yo lo que digo es cierto Yo te amo a ti Estate atento Te cambia la historia No entiendes, ¿viste, hay historia? Dices que es con un ojo abierto Dile a Gandalf si cambió la historia Dile a Gandalf si cambió la historia Pero eres un mongolo Yo lo sé todo Eres RC Te la celebro solo Última Me la celebro solo Porque son muy buenas y estoy con el solo Y dime cómo te van a dar Si en la piscina Puedes con el carril 8 Tiempo 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 Grandes chavales Tengo aquí a Kaos y a Dunk Jurado me lo dais En 3, 2, 1 Se la lleva a Kaos Ruido para Dan Dunk también No, Dunk no está No, Dunk no está